... Bueno, hoy estamos ya en la clausura de esta ruta que vamos a preguntarle a los participantes cómo se le han pasado, qué les ha parecido que nos definan también los coches que, bueno, vosotros que sois realmente amante de estos vehículos históricos y además eres mecánico escucha por ahí, ¿no, Pepe? Pues nada, la verdad que es muy bien, siempre la organización del equipo digamos de gobierno la verdad que ha sido siempre como siempre maravillosa nos hemos disfrutado muy bien, un poquito de calor lo bueno que hemos tenido es que la lluvia nos ha dado una tregua y bueno, la verdad que es bastante bien Y ahora háblame del coche que es un coche fabuloso y ayer vení ahí vestido también de época como años pasados vamos a ver las características de tu coche Pues mi coche es un Packard que me lo ha dejado Alfredo Colbacho que es suyo, es el propietario y es un Packard modelo de año 39 es un modelo 120 y pues nada, se va todo a su mecánica original está en bastante buen estado ¿Qué detalle nos puede contar? ¿Algún detalle de que tenga el coche? Bueno, es un detalle grande que tiene por ejemplo la luna delantera que es partida, que se llama split y la verdad que es un detalle muy bonito es tipo aviación ¿Cómo se siente uno conduciendo este coche? Como un amante de la carretera Rey de la carretera Bueno, repetiréis el último aparición Sí, sí, seguro ¿Qué tal? ¿Cómo te lo ha pasado? Muy bien ¿Cómo te llamas? Ana ¿Te lo ha pasado bien? Sí ¿De mayor vas a conducir un coche de estos? Hombre, ¿de la galera? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, seguro A veces no se lo que grabamos también, ¿eh? Lo recordemos en este momento Gracias A vosotros Hablamos con el señor Carlos Baraja Que bueno, recuerdo en otras ocasiones Que hemos compartido a la mesa En otro rally Vamos a hablar del coche Vamos a hablar cómo lo habéis pasado ¿Cómo lo habéis tenido? Lo habéis pasado fenomenal Como siempre Todo muy bien organizado La ruta ha sido exigente Y el coche fenomenal Un coche del 58 Pero da igual Porque está perfecto ¿Qué carácterífica tiene su coche? ¿Qué podemos hablar? Hombre, mi coche tiene 240 caballos Tiene 3.400 centímetros cúbicos O sea que Aunque es del año 58 Pero tiene mucha potencia Y el rally en general Bueno Todo muy bien Ha sido bonito, ¿no? Es de concentración de coches históricos Sí, sí ¿Algún coche que le hayas llamado la atención De los que ha visto el estadounidense? Hombre, había un Bentley muy bonito Que será la joya de la corona Ha sido la joya de la corona Pero, bueno Hay coches buenos y bonitos Sí, me han gustado mucho Bueno, ¿la próxima ya se ha apuntado ya? ¿Para la próxima que haya? Por supuesto, claro que sí Bueno, me encantado de saludarte nuevo De verte por aquí Y que vuelva muchas veces Gracias Muchas gracias a ustedes Bueno, vamos a hablar con el señor Jesús Porque además de ser realmente un amante De estos coches históricos Me han dicho que tienes una labia Que no vea Que tienes un piquito de oro Y digo, pues entonces ¿Vamos a poner alcachofa aquí? No, creo que sea para tanto Pero bueno Cuéntame, cuéntame Bueno, fíjate que estuvimos en la... Ayer justamente con el desfile Que nos hablaba de que tenías tú Una empresa de queso Que era un fabuloso Sí Pero ya no la tienes No, la hemos vendido recientemente Hace tres meses lo hemos vendido Y bueno, pues que la coja el mejor Y que haga él ahora lo que trae que hacer Nosotros ya nuestro objetivo era cumplido Y ya hemos terminado Tienes más tiempo para dedicarte también A esta afición de los coches, por ejemplo Exactamente Y a otros negocios que también tengo Sí Bueno, viene un poquito el coche que llevas Que has traído Bueno, en primer lugar ¿De dónde soy? Porque... Somos de Alcázar de San Juan El corazón de la mancha A ver, he traído un Mercedes Pontón 220 Y bueno, pues hemos venido circulando con él Hemos hecho cinco horas y media Más o menos en el trayecto Y mañana espero que la vuelta Pues sea igual Que tengamos una buena salida Y que lleguemos en perfecto ¿Algún detalle del coche que trae? Yo soy muy curiosa Me gusta mucho saber Es matrícula de San Sebastián Original El coche, según nos dice Justo Gallardo Es americano, de versión a versión americana Pero el dueño es un... Era médico de San Sebastián Del País Vasco Y bueno, de hecho tengo la placa En el motor Con el nombre sellado con un plomo Del propietario primero que lo compró ¿Y de dónde viene este coche? A ver, ¿cómo llega tu pan o...? No, bueno, a ver Yo lo compré en Castellón Lo compré en Castellón A su tercer propietario Esto era de la familia La familia pasó a su hijo Y este hijo vendió el coche A una persona de Castellón Y yo lo he comprado en Castellón Y bueno, y poco más que decir El coche está restaurado Y bien, yo creo que está bien Pero ¿qué te has llamado? De esta competición Bueno, competición, no De esta concentración De esta concentración Que ha habido de coche De esta ruta ¿Algún coche que te haya llamado la atención Más que otro? Los coches gustan todos Que no te lo esperabas Y que has visto aquí Bueno, los coches gustan todos A los que somos amantes De este tipo de vehículos Los coches nos gustan todos Entonces, a mí particularmente Me gustan más de los años 30 en adelante Que anteriores Pero bueno, eso no quiere decir nada Todos son dignos de ver Y todos son bonitos Y el dueño para él es el mejor ¿Y cómo es mantener estos coches? Bueno, la gente está equivocada El mantenimiento de los coches Pues no tiene más mantenimiento Que un coche normal O sea, hay que tener cuidado Con los niveles De aceite, de agua y demás Pero yo creo que es un mantenimiento normal El seguro cuesta menos ¿La pieza, por ejemplo? No, piezas hay Se cuentan, no hay problema De casi todos hay problemas No hay problema Bueno, que eso ha sido un placer Igualmente Espero verte en las próximas Sí, hombre, claro Igualmente Así que nos veremos seguro Bueno, muchas gracias Gracias a vosotros Un saludo Mira, aprovecho para saludar A mi padre, a mi madre, a mi hermano A toda mi familia A un nieto que tengo A mi yerno A mi futuro yerno A mi futura nuera Ay, qué alegría me da Al panadero, al cocinero Bueno, que esta noche Es una noche especial Para los coches históricos Porque es la clausura Y se hace aquí Un restaurante de Nuevo Reino ¿A cuántas personas hoy? No sé cuánto vendrán Vamos a ver cuántos quedan vivos De la ruta Habéis preparado Cafécial Sí, estos datos preparados Oh, qué rico Para que se vaya con un buen recuerdo Después haces tú la foto Sí, venga Ahora vemos con todo Para la de Fer Yo no como el notario ¿No? Sin problema Ahí va a hacer la foto La temporada Ha sido buena Muy buena Muy bien, muy bien Fantástica Mucho extranjero también Mucho de todo Mucho de todo Mucho de todo Porque soy un gran equipo De profesionales Muchas gracias Venga, un beso guapa Bueno, vamos a hablar con Alan Que es muy simpático Y ya he tenido ocasión De entrevistarle En otro momento Tienes un coche fabuloso Bueno, tienes más de uno Sí Y me gustaría pues Saber un poquito más Sobre el coche Las características Del coche Que has traído Esta ocasión Bueno Es el mismo Que el año pasado Es un coche Americano Un De Soto Chrysler Del año 1929 Que tiene seis cilindros Tiene una capacidad De tres litros Que anda hasta 100 Por kilómetros por hora Que consumo mucho Le he visto ahora Y ¿Y cómo es Por ejemplo Conseguir recambio Para repararlo ¿Cómo es? Porque Ya no hay piezas ¿No? De este coche Bueno Se tiene que hacer Casi todo De nuevo Tienes que encontrar Alguien Que te hace Toda la La pieza Por ejemplo Yo he tenido Una avería Con la bomba De agua Y me la he hecho Todo nuevo Todo nuevo Pero Es mejor Como se dice Mejor Mejor calidad Digamos Ahora La bomba De agua Funciona muy bien Y hace circular El agua Bueno ¿Cómo has visto Esta edición De coches históricos? Estaba muy bien Fuimos a A Cazares Los coches Han sufrido mucho Porque había Muchos subidos Por la subida Por esos coches No es el Sufre mucho Consumo mucho También Pero eso no es El problema Pero sufrimos Pero por lo general Bien Hemos disfrutado Con amigos Buenas comidas Buenas cenas Eso Eso Es el peor de todo Eso Comer 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 Al mediodía Comer Por la noche Como ahora No Bueno Nos guía Regne Y ya está Y bueno La próxima Ya Os apuntáis También A la próxima Que haya Pero la próxima Veré Que camino Hacemos Si nos pueden Mandar Un poquito Eso Tomaré Otro coche Que está más apropiado Para hacer un rally En montañas Y puestas Y así Vemos otro modelo Claro Muchas gracias Y que nos veamos muchas veces Gracias a usted Hablamos con el presidente Con José Miguel Redondo Que nos va a resumir Esta edición Sieron 12 años ya ¿Cómo la resumiría? Pues como siempre Estupenda Muy bien El tiempo nos ha acompañado Que luego era lo que más me preocupaba a mí Y el resto pues muy bien La comida y la cena muy bien Los coches fenomenales La gente estupenda Vosotros estupendos también O sea que Más no se puede pedir Ha habido más gente Que en otras ediciones ¿No? ¿Cómo se ha llevado Organizar con tantísimas personas Con tantos coches? Bueno Un poquito más de trabajo Pero muy bien Muy contento Por los que han venido nuevos Están muy contentos Y bueno Esto tiene mucho trabajo detrás Gracias Pepe Nos ayuda aquí el ayuntamiento también Y bueno Que es muy bien Todo ha ido muy bien Había hecho un desprey De guardia civil Policía Por donde quiera Que ha vivido La verdad es que Se siente uno muy arropado ¿No? Porque son coches Que realmente Tienen una gravedad Pues sí Porque ayuda a la gente O sea necesitamos ayuda Para mover a tanta gente La policía Cuando no lo hemos tenido Pues se ha perdido gente Y se nota Se nota Pensando ya en otra ruta Yo no Yo unos días de descanso Y luego ya iremos Ya se verá Pues nada Enhorabuena Felicidades Ha sido precioso Todo lo que hemos visto He visitado Gastronomía Todo ha sido ejemplar De verdad A ver cómo lo superáis En la próxima Que va a ser difícil Pues sí Bueno Pues ya se nos ocurrirá algo Gracias Muchas gracias Ya acabo Y ven pa'ca Pa'ca No que te vamos a felicitar Que no te he felicitar ¿Pero qué es que son de esta gente? Pues felicidades Por lo que sea Que sea No que mi mujer ha dado a luz Viene entrellido Estoy en la ruina ¿Y el club lo ha padrinado? Eso El club Pebé Romero Me ha dicho que podemos ir a su casa Que no hay problema El club lo ha padrinado Está todo pagado Ahora va a soltar cada uno del club Un dinerito Para el niño Para el niño estudie Para que tenga otra cosa Niño y el vecino de arriba Por la lista Por la lista De botizos Algo caerá Tú ponla Algo haremos Algo caerá Tú ponla Carlos ¿Cómo resumiría Toda esta concentración De coche y chorico? Aparte Bueno Yo he tenido Un percance esta mañana Y he tenido que ir a un duelo Lo siento mucho Y no he podido ir a Estepona Pero La verdad que en definitiva Yo creo que ha salido bastante bien Bastante provechoso Cachondeo del club Que siempre es bueno Eso del humor Se hacen ámbitos también Hombre Cada vez se va viendo Más gente joven por aquí Y esto Quiero o no Bueno joven Yo ya no me puedo considerar joven Me parece a mí Pero bueno Cada vez hay gente con menos edad Por decirlo de alguna manera Eso sí Porque es joven Sigue siendo Pero yo creo que En general Ha salido todo Creo que ha pedido de boca ¿Y ya pensando en alguna ruta Para la próxima edición? Hombre Hay alguna Hay alguna ahí En mente Después tenemos La asamblea Que habrá que decidir Cuántas rutas Se van a hacer este año Que viene Pero creo que queda Una por ahí pendiente Una por ahí pendiente Antes de navidad Y tal Que está en mente Pero ya son rutas cortas No son 200 kilómetros La grande es la de septiembre Bueno ya Siempre estamos comiendo Colvorones Y hablando Otra ruta Carlos Gracias siempre Por atendernos Siempre también Está siempre con nosotros Y que de verdad Que es un placer Entrevistaros Y estar en la ruta Espero que el año que viene También estemos Así que gracias por todo Como no venga Te pongo falta Esa noche Todo el mundo Elegante Porque es la clausura De esta edición Que ya son 12 años Nada más y nada menos Cómo ha salido todo Para tu criterio Dentro de Nuestra de la junta directiva Lo hemos hecho Fenomenal Porque todo el mundo Estamos contentos De eso Ya para el año que viene Se ha apuntado 45 más Más Ahora mismo De los amigos Tenemos fuera Ya ven 45 más Dice Que Dice Porque La ruta Gastronómica Que es mejor Porque no paramos De comer Está muy bien Recuerdo yo Antes la clausura Que se hablaba Del coche Que había sido Más desgraciado El que Mejor Cuál ha sido Aunque no haya premio Para ello Pero Lo hemos quitado Los premios Vamos a tener Los premios De quien come más Pero De todas formas Quiere ser El coche más desgraciado En esta ocasión El que Ha tenido más fallo Pues la verdad Que no había Desgraciado Casi De gracia Ninguno Ha sido Todo Todo ha ido bien Y hay Muchos Hay Casi Todos Los menú Que ha venido En plataforma Retro Todos Los han venido Dando Y han venido Todos los puntos De España Los coches Han respondido Bien 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 De esta edición Hemos visto Unos coches Cuartal Llema la atención Pepe Más de los que A mí el que más El verde Que trae Mi amigo Que precioso Ese coche Esto es Es una maravilla Y agárrate Cuando traiga el otro El año que viene Me hizo el mitre Que va a traer El Mercedes 540 S Que estoy ya El FS Esto es ya No va Y tienes en mente Ya alguna ruta No, no Nosotros la ruta La vamos previendo Tres veces antes En Navidad Ya tenéis una cortita También No tenéis algo Bueno En Navidad Tengo la comida Del club Además Vienen todos los socios ¿Eh? Todo Todo Oye Que hay alguno Que viene Del Bilbao De San Sebastián Y viene a la comida Espectacular Que lo hacéis unico Soy único Es que soy único No hay otro club Como este Es verdad Que estamos El año pasado Que no faltó Ni un socio Del club ¿Eh? Tuvieron todo 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 Si de verdad Pues enhorabuena Pepe felicidades Porque lo ha dicho Genial Ahora A desconectar Yo tengo que agradecerle Mucho A nuestro presidente Que es un tío Que también Mucho Y nos llevaba muy bien Los dos Cuando uno Decimos blanco Decimos blanco Los dos Y nunca discutimos Pues nada Que bonito Eso ¿Verdad? Ayer Había una Hicimos el aperitivo Que hicimos allá arriba Estaba previsto Que pagarán la gente Cada uno Suyo Y nos reunimos Los dos en dos segundos Oye Vamos a pagarlo nosotros Venga A pagarlo Y les devolvieron Los que habían pagado Los que les devolvieron Sin problema ninguno Pagamos y nada Que No podemos dejar Que nadie se gaste un duro Que no sea De lo que ha pagado Un club muy generoso Así que enhorabuena De verdad No sé cómo los conseguís Tenís una barita mágica Porque vos lo hacéis genial Gracias No, lo hacemos bien Hacemos lo que podemos Gracias Pero ha salido muy bonito Salido muy bonito La verdad ¿Y luego habrá baile o no? ¿Habrá baile luego? ¿No hay baile? Hay de todo después Venga, pues luego Como ven esqueletos Y aparte Aparte El año que viene Si Dios quiere En San Pedro Queremos organizar Argo Fuera de serie también En la presentación De los pasos Hace Argo Argo nuevo Y lo tenemos previsto De hacer Estamos deseando ya Gracias Pepe Saludamos también Al señor Cardeña También presidente De la Mancomunidad Y Acosol Y hoy también viene A felicitar A estos participantes De estos coches históricos Esta edición Que son 12 años ya Señor Cardeña Hoy también se da cita Para felicitar ¿No? A estos participantes En esta edición La verdad que al presidente A Pepe Hay que agradecerle Que durante todos estos años Hayan seguido manteniendo Este encuentro De vehículos históricos Que ya recorre Toda la Costa del Sol Y parte de Incluso de Andalucía Y bueno La verdad que Es un día En los sitios que acuden Un día de fiesta Un día de Que la gente se Arremolina alrededor De los coches Y la verdad Recordar pues Los inicios De estos De los coches De los vehículos El desarrollo que han tenido Y la verdad Que son joyas Lo que nos ofrecen De forma gratuita A todos los vecinos Para que podamos disfrutarla Bueno señor Rodondo Aquí dejan un coche Para la próxima edición Al señor Cardeña Lo sabe que el que quiera Que cuando quiera Y el que quiera No hay problema No Pepe Que este año que viene Sobre si es con tiempo Para que la gente le cuadre Y pueda Además Además Hemos tenido un rally En Huelva Y nos ha ayudado mucho allí Un rally que hemos tenido En Huelva Y nos ha ayudado A mandarlo bastante allí Ese Manolo Que no consigue nadie Bueno ya sabe Que tenéis un compromiso Para la próxima edición El coche tenemos Me va a faltar La tendu Hay que buscar Disfrazo Como me disfrazo Para el coche Quería contar Que ayer en San Pedro Me contaron Un policía Dice Mira Dice Ha estado aquí Una señora Esperando los coches Con una niña pequeña Y la niña pequeña Preguntando ¿A qué hora vienen los coches? Porque los coches Del año pasado Vienen también O sea que Que ya empieza La gente a decir Oye Pues que el desfile De coches en San Pedro Y en Marbella Que la gente Lo está esperando Hay una tradición Hay una tradición Muchas gracias Y bueno Y felicidades una vez más Gracias Muchas gracias Que muchas gracias A todos por venir A los nuevos que han venido Que yo estoy seguro Que van a repetir A los que venís todos los años Pues nada Que sigáis viniendo Y nada Que muchas gracias A todos Gracias a los que han venido Desde tan lejos De Vartelrobre De Vitoria De Alicante De Murcia De Villanueva De Villanueva Del Arzobispo Que también está lejos Que también está lejos Gracias 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 Y que por favor Los platos terminados Que no es sobre comida Muchas gracias Muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!